Trono de Cristal, capítulo 26 Las puertas de su dormitorio se abrieron de par en par, y en un instante, Saelina ya estaba de pie con un candelabro en la mano, pero Shao no le prestó atención al entrar como un vendaval apretando los dientes. Saelina protestó y se dejó caer de nuevo sobre la cama. —¿Es que no dormís nunca? —furfulló, tapándose las mantas. —¿No estuviste de celebración hasta las tantas de la madrugada? Shao se llevó una mano a la espada, destapó a la muchacha y la sacó de la cama a rastras, agarrándola del codo. —¿Dónde estuviste anoche? Saelina procuró olvidar el miedo que le atinazaba la garganta. Era imposible que el capitán supiese lo de los pasadizos, así que se limitó a sonreírle. —Aquí, por supuesto. ¿Acaso no me visitaste para darme esto? Le sació su codo y movió los dedos para enseñarle el anillo de Amatista. —¿Eso fue durante unos minutos y el resto de la noche? Saelina se negó a retroceder mientras. Él escrutaba su cara, luego sus manos y luego el resto de su cuerpo. Ella hizo lo propio. El capitán llevaba la camisa desabotonada, a la altura del cuello y ligeramente arrugada, y su pelo corto estaba despeinado. Fuera lo que fuese lo que había llevado hasta allí, era una emergencia. —¿A qué viene esto? —¿Es que no tenemos una prueba esta mañana? Saelina se toqueteó las uñas a la espera de que Shaol respondiera. —Se ha cancelado. Esta mañana hemos encontrado muerto a otro campeón, Xavier, el ladrón de Melisande. Saelina levantó los ojos y luego volvió a mirarse las uñas. —Melisande, ¿es que crees que lo hemos matado? —¿Queréis que lo maté yo? —Espero que no, porque el cadáver estaba medio comido. —¿Comido? exclamó Saelina y arrugó la nariz. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la cama y se apoyó las manos. —¡Qué truculento! Quizás haya sido Caín. Es lo bastante bestia para hacer algo así. Se le encogió el estómago. —Otro campeón asesinado. ¿Tendría algo que ver con el mal que había mencionado Elena? ¿Los asesinatos? ¿Del comeojos? ¿Y de los otros campeones que no habían sido casualidad ni una leyerta de borrachos? Tal como había terminado la investigación, no había una pauta. —Shaol resopló. —Me alegro de que te parezca gracioso el asesinato de un hombre. —Celina se obligó a sonreírle. —Caín es el candidato más probable. ¿Vos sois? —Deánile. —Deberías saber. —Mejor que nadie, como solos habitantes de las montañas. —Colmillo blanco. —Shaol se pasó una mano por su pelo corto. —No acuses tan alegremente. Aunque Caín sea un bruto. —Es el campeón del duque Parrington. —Yo soy una campeona del príncipe heredero. Se echó el pelo por detrás de un hombro. —Creía que eso significaba que puedo causar a quien me plazca. —Yo puedo acusar a quien me plazca. —Díbelos en rodeos. —¿Dónde estuviste anoche? —Celina se puso recta y lo miró a los ojos. —Como podrán atestiguar, mis guardianes, me he pasado la noche entera aquí. Aunque si el rey quiere interrogarme, siempre puedo decirle que vos también podés dar fe de lo que tengo que decirle. —Y lo que digo es cierto. —Shaol se quedó mirando el anillo y ella ocultó una sonrisa mientras un ligero arrebol asomaba las mejillas del capitán. —Seguro que te complace aún más saber que tú y yo no vamos a entrenar hoy. —Sailina sonrió al oírlo y suspiró. Teatralmente, mientras volvía a colarse bajo las mantas y se aburrjaba contra las almohadas. —Me complace enormemente. —Tiró de las mantas hasta que le llegaron a la barbilla y le hizo ojitos. —Y ahora, fuera, voy a celebrarlo durmiendo con cinco horas más. Era mentira, pero él se lo creyó. —Sailina cerró los ojos antes de poder ver cómo Shaol la fulminaba con la mirada y sonrió para sí al oírlo salir de la habitación. Solo se incorporó cuando oyó el portazo. —Se habían comido al campeón. —La última noche en su sueño, no, no había sido un sueño, había sido real. Los alaridos de todas aquellas criaturas, una de ellas había matado a Zabier. Pero estaban en la tumba. No había modo de que se hubiesen colado en los corredores del castillo sin que nadie las hubiera visto. Algunas alimañas debían haber encontrado el calavero antes que los guardias. Unas alimañas muy, muy hambrientas. Volvió a estremecerse y salió debajo de las mantas. Necesitaba fabricarse unas cuantas armas más y encontrar el modo de reforzar las cerraduras de las cuartas ventanas. Mientras preparaba sus defuencias, no dejaba de asegurarse que no había nada en lo que preocuparse. Pero, con unas cuantas horas de libertad por delante, cargó con todas las que pudo. Cerró con llave la puerta de su habitación y se coló en la tumba. Zahelina recorrió la tumba entera gruñendo para sus adentros. Allí no había nada que explicase las razones de Elena, ni cuál era la fuente de aquel misterioso mal. Absolutamente nada. Durante el día en la tumba entraba un rayo de sol que hacía que todas las motas de polvo que ella removía se arremolinasen como copos de nieve. ¿Cómo era posible que hubiese luz a aquella profundidad por debajo del castillo? Después, Zahelina se paró bajo la rejilla del techo y contempló la luz que se colaba por ella. Los lados del hueco brillaron. Estaban recubiertos de oro pulido. Mucho oro. Puesto que reflejaban los rayos del sol hasta allá abajo, Zahelina se paseó entre los dos sarcófagos. Aunque llevaba encima tres de sus armas improvisadas, no encontró ni rastro de la criatura que había estado gruñendo y chillando la noche anterior. Y tampoco halló ni un rastro de Elena, la asesina. Se detuvo a punto al sarcófago de Elena. La joya azul incrustada en su corona de piedra emitió una pulsación bajo la tenue luz del sol. ¿Cuál fue tu intención al decirme que hice esas cosas? Musito en voz baja. Y su voz rebotó en las paredes cuando lo dijo en voz alta. Llenas de intrincados grabados. Llevas mil años muerta. ¿Por qué sigues preocupándote por Erilea? ¿Y por qué no se lo pedía a Dorian? ¿O a Shaol? ¿O a Nehemia? ¿O a alguna otra persona? Selina pasó un dedo por la respingona nariz de la reina. Cualquiera habría pensado que tendría mejores cosas que hacer en la otra vida. Aunque intentó sonreír, su voz sonó más baja de lo que hubiese querido. Debía irse, aun con la puerta de su habitación cerrada con llave. Alguien irá a buscarla antes o después. Y dudaba mucho que nadie la creyese. Si decía que la primera reina de Adarlan le había encargado una misión muy importante. De hecho, hizo una mueca al comprender que tendría suerte si no la acusaban de traición. Y de usar la magia. Eso le garantizaría volver a Endobier desde luego. Después de recorrer la tumba por última vez, Selina se marchó. Allí no había nada. Nada que pudiese resultarle de utilidad. Además, si Elena estaba tan interesada en que se convertiese en la campeona del rey, no podía pasarse todo el tiempo persiguiendo aquel mal que acechaba en el castillo. Seguramente, aquello haría que empeorasen sus posibilidades de ganar. Selina subió los escalones a toda prisa mientras su antorchada proyectaba extrañas sombras en las paredes. Si aquel mal era tan amenazador como Elena lo pintaba, ¿Cómo iba a poder derrotarlo ella? No es que la idea de algo malvado emurrase en el castillo le diera miedo. No era eso, no era que le diera miedo. Selina resopló. Se concentraría en convertirse en la campeona del rey. Y, entonces, si ganaba intentaría encontrar aquel mal. Quizás. Una hora después, flanqueada por guardias, Selina mantuvo la cabeza bien alta mientras recorrían los pasillos en dirección a la biblioteca. Sonrió abiertamente a los jóvenes caballeros con los que se cruzaron. Y sonrió con suficiencia y las cortesanas que pasaban revista a su vestido rosa y blanco. No le extrañaba el vestido, era espectacular. Y con él puesto, ella tenía una pinta espectacular. Hasta res. Uno de los guardias más guapos de los que había apostado junto a la puerta de sus aposentos, se lo había dicho. Naturalmente, no le había resultado demasiado difícil convencerlo para que la acompañase a la biblioteca. Selina sonrió para sus adentros al saludar con la cabeza a un noble, que arqueó las cejas al verla. La asesina reparó que estaba palidísimo cuando abrió la boca para decir algo. Pero Selina siguió andando por el pasillo y apretó el paso al oír voces de hombres discutiendo, que rebotaban en las piedras según se acercaban a un recodo. Selina se apresuró y no prestó atención al chasquido de la lengua que emitió res. Después, cuando dobló la esquina, conocía aquel olor demasiado bien, el penetrante olor a sangre y el hedor de la carne en descomposición. Pero no se esperaba ver lo que vio. Medio comido, era una manera agradable al describir lo que quedaba del delgado cuerpo de Xavier. Uno de los escoltas maldijo entre dientes. ¿No hay res? Se acercó más a ella. La apoyó una mano a la espalda ligeramente y la comió. A no pararse. Ninguno de los hombres allí reunidos lo miró mientras pasaba junto a la escena y lograba ver mejor el cadáver. La cavidad toráxica de Xavier estaba abierta en dos y le habían extraído los órganos vitales. Xavier. A menos que alguien le hubiese retirado al encontrar el cadáver, no había rastro de ellos y su larga cara desprovista de carne seguía contraída en un grito silencioso. Aquel asesinato no había sido fortuito. Xavier tenía un agujero en el alto de la cabeza y Zahelina alcanzó a ver que también le habían extraído el cerebro. Por los manchurrones de sangre de la pared parecía que alguien había estado escribiendo algo. Y luego lo había borrado. Pero aún podía verse parte de lo que habían escrito. Zahelina intentó no quedarse boca abierta al verlo. Marcas del Wirth. Tres marcas del Wirth. Que formaba un arco que en ningún momento debía haber sido un círculo junto al cadáver. Santos dioses. Murmuró. Uno de los guardias mientras desaparecía entre el gentío. Presente en la escena del crimen. No le extrañaba que Shaol estuviese tan desencajado aquella misma mañana. Zahelina estiró la espada. Y el capitán pensaba que aquello lo había hecho ella. ¡Qué necio! Si hubiese querido eliminar a sus competidores uno por uno, lo habría hecho de un modo rápido y limpio. Un cuello rebanado. Un cuchillo en el corazón. Una copa de vino envenenada. Aquello era de mal gusto. Y extraño, ya que las marcas del Wirth lo convertían en algo más que un brutal asesino. Algo ritual, quizás. Alguien se aproximaba de frente. Era Tumba. El asesino sanguinario. Que contemplaba al cadáver a distancia. Su mirada oscura e inmóvil. Como una charca. Se cruzó con la edad de Selena. ¿Qué hizo? Casó omiso a sus dientes podridos y señaló, con un movimiento de la cabeza, los restos de Xavier. Una pena. Dijo sin que pareciese que lo lamentaba demasiado. Tumba se rió entre dientes y se metió en los nudos dedos en los bolsillos de sus pantalones. Sucios y gastados. Es que su patrocinador se molestaría en el vestido adecuadamente. Obviamente no, teniendo en cuenta que su patrocinador era lo bastante asqueroso y estúpido para elegirlo a él como campeón. ¡Qué lástima! Contestó Tumba. Encogiéndose de hombros al cruzarse con ella. Ella sintió... Con laconismo. Y a su pesar mantuvo la boca cerrada mientras seguía andando por el vacío. Ahora, solo quedaban 16. 16 campeones y 4 de ellos debían enfrentarse en un duelo en el torneo. Se estaba poniendo difícil. Debería haberle dado las gracias a Dios. Macabro que había decidido poner fin a la vida de Xavier. Pero por algún motivo, no podía. ¿Dorian? Blandió la espada. Y soltó un gruñido cuando Shaol desvió el golpe final. Lo desvió fácilmente. Le dolían los músculos después de haberse pasado varias semanas sin practicar. Y le faltaba el aliento al tirarle una estocada tras otra. Este es el resultado de un comportamiento ocioso. Bromio Shaol. Haciéndose a un lado para que Dorian establece. Al intentar desvestirlo. Recordaba un tiempo en el que ambos habían demostrado las mismas habilidades. Aunque eso había sido hacía mucho. Aunque seguía disfrutando de la lucha con la espada. Dorian había acabado prefiriendo los libros. He tenido reuniones y cosas importantes que leer. Dijo Dorian jadeando. Y arremetiendo contra el capitán. Shaol esquivó el golpe. Amagó. Y le tiró una estocada tan fuerte que Dorian tuvo que dar un paso atrás. El capitán se animó. Reuniones que habéis aprovechado como excusa para deslupir con el dupe Barrington. Dorian blandió la espada y Shaol se puso a la defensiva. O a lo mejor es que estáis demasiado ocupados visitando a los aposentos de Sardodin. En plena noche. Las gotas de sudor perlaban la frente de Shaol. ¿Cuánto tiempo lleváis haciéndolo? Dorian soltó un gruñido cuando Shaol pasó al ataque. Y se dio terreno un paso tras otro. ¿Con los muslos doloridos? No es lo que estáis pensando. Dijo entre dientes. No pasó las noches con ella aparte de anoche. Solo la he visitado una vez. Y se comportó de un modo algo menos que acogedor. No os preocupéis. Al menos uno de los dos tiene algo de sentido común. Shaol. Asestaba cada golpe con tanta precisión que Dorian no pudo por menos admirarlo. Porque está claro que vos habéis perdido el juicio. ¿Y qué me decís de vos? ¿De vos? ¿Qué me decís de vos? Preguntó Dorian. ¿Queréis que hable de cómo aparentéis en sus aposentos anoche? Dime cómo apareciste anoche en sus aposentos. La misma noche en la que murió otro campeón. Dorian filtó. Pero Shaol no cayó en la trampa. Si no le asestó un golpe tan fuerte que el príncipe retrocedió tambaleándose intentándolo caerse. Dorian hizo una mueca al ver la ira de Buyea en los ojos de Shaol. Está bien. Y se ha sido un golpe bajo. Reconoció levantando la espada para desviar otro golpe. Pero aún así quiero una respuesta. Quizás no la tenga. Como vos habéis dicho, no es lo que estáis pensando. Shaol lo fulminó con la mirada. Pero antes de que Dorian pudiese discutirlo, su amigo cambió de tema radicalmente. ¿Qué tal los asuntos de la corte? Preguntó respirando con dificultad. Dorian entornó los ojos. Por eso estaba allí. Si tenía que pasar un momento más sentado mientras su madre recibía a la corte, iba a volverse loco. ¿Tan terrible es? Callaos. Le expetó Dorian. Él estrechocó su espada con la de Shaol. Hoy ha debido de ser excepcionalmente horrible para vos. Me juego algo que todas las damas os suplicaban que las protegieses del asesino que anda suelto dentro del castillo. Shaol sonrió con malicia. Pero su mirada no lo reflejó. Tomarse tiempo para entrenar con él habiendo un cadáver fresco en el castillo era un sacrificio que a Dorian le había sorprendido que Shaol hubiese estado dispuesto a hacer. Dorian sabe lo importante que era su puesto para su amigo. Dorian se quedó quieto de repente y estiró la espada. Shaol debería estar haciendo cosas más importantes. Basta. Dijo vainando su estoque. Shaol hizo lo propio. Salieron de la sala de entrenamiento en silencio. ¿Habéis tenido noticias de vuestro padre? Shaol preguntó. En un tono de voz quedaba a entender que sabía algo que andaba mal. Me preguntó dónde habrá ido. Dorian soltó un largo suspiro para poner fin a sus jadeos. No, no tengo la menor idea. Recuerdo que cuando éramos niños, ella se marchaba así, sin más. Pero hacía años que no sucedía. Seguro que está haciendo algo especialmente desagradable. Cuidado con lo que decís, Dorian. ¿O qué? Cuidado con lo que decís, Dorian. ¿O qué? ¿Me encerrar ahí se las mazmorras? No quería hablarle de mala manera. Pero apenas había dormido la noche anterior y la circunstancia de que un campeón apareciese muerto, no había hecho que le mejorase el humor. ¿Cómo Shaol no se molestó en contestar? Dorian preguntó. ¿Creéis que alguien quiere matar a todos los campeones? Quizá. Puedo entender que alguien quiera acabar con la competencia, pero hacerlo de un modo tan brutal. Espero que no se convierta en una pauta de comportamiento. ¿A Dorian? ¿Cerele o la sangre? ¿Creéis que intentarán matar a Celina? He apostado unos cuantos guardias más alrededor de sus dependencias. ¿Para protegerla o para evitar que salgan? Se quedaron parados en el cruce de pasillos, donde se separarían para dirigirse cada uno de sus aposentos. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Shaol en voz baja. De todos modos, no os importa. Los visitaréis independientemente de lo que os diga. Y los guardáis, no os lo impedirán, porque sois el príncipe. Había un transformador tan derrotista, tan amargo, en las palabras del capitán, que Dorian durante un instante se sintió mal. Debía mantenerse apartado de Celina. Shaol tiene suficientes motivos para preocuparse, pero entonces pensó en la lista que había confeccionado su madre y decidió que él tenía más que suficientes. Entonces, tengo que echarle otro vistazo al cadáver de Xavier. Os veré esta noche en el salón para cenar, dijo Shaol, y echó a andar hacia sus aposentos. Dorian se quedó mirándolo. El camino, de vuelta hasta su torre, se le hizo sorprendentemente largo. Abrió la puerta de madera, quedaba a su dependencia, y se desvistió de camino al cuarto de baño. Tenía toda la torre para sí, aunque sus aposentos solo ocupaban el piso de arriba. Le servían para refugiarse de todo el mundo, pero aquel día se le antojaron varios. Gracias. Gracias.